Y justamente cuando pensé que en el año 2022 no iba a hablar de clones en la lucha libre, el mes de abril me vino a demostrar que esto amigos nunca va a parar en el grande y extenso universo luchístico. Pero antes de comentar esto, tenemos que comentar algunos de sucesos de importancia que marcaron el mes de abril en este año 2022. Ya que tenemos que comentar de que el Terrible se convertiría en el nuevo campeón nacional de peso completo. Esto amigos lo logró derrotando a Euphoria. Por otra parte amigos, Dragón Rojo Jr. destronaba a Soberano Jr. como monarca de peso medio del Consejo Mundial de Lucha Libre. Lo que luego amigos se convertiría en una de las parejas que tendrían una responsabilidad muy importante en el 89 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y como saben amigos, el concepto de los perros del mal me parece como de las facciones más importantes en la lucha libre. Porque era la facción que me tocó ver en su mejor momento en mi época más importante de fanático de la lucha libre. Por lo tanto, al enterarme de que en el mes de abril, Taya se convertiría en cuarta ocasión en reina de reinas derrotando a Deon Apurazzo. Demostrando que a pesar de los años sigue siendo la huera loca de los perros del mal. Sería también en el mes de abril amigos, cuando Rush el Toro Blanco dio a conocer de que habría un nuevo integrante para la facción de los ingobernables. Esto por la parte de los independientes o del grupo encabezado por Rush. Este nuevo integrante sería Vangelis amigos. Esta situación ha generado muchos comentarios en las benditas pero malditas redes sociales. Debido a que el nombre de ingobernable sigue siendo utilizado en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero por otra parte, al que se le considera como el ingobernable mayor. Y estamos hablando de Rush el Toro Blanco. Este mantiene esta facción pero del ámbito independiente. Generando esta controversia de quien merece tener el moto ingobernable. La empresa que catapultó a los originales ingobernables o los originales ingobernables. Ahora amigos, por parte de Lucha Libre AAA. Sería en este mes en el cual se llevaría Triple Manía en su edición número 1. Por lo tanto, la ruleta de la muerte arrojaría a los 4 luchadores que aún tendrían que defender su máscara en las próximas 2 Triple Manías. Donde los nombres de Psycho Clown, Villano Cuarto, Pentagon Jr. y Blue Demon Jr. Aún tendrían compromisos en Triple Manía número 2 y posteriormente en el capítulo final en la Ciudad de México. Sería también por parte de Lucha Libre AAA en el evento de Triple Manía en su primera edición. Donde vimos el regreso del rockero mayor Charlie Manson. Este gladiador amigos que se había especulado de mucho en las benditas pero malditas redes sociales. Era uno de los regresos más esperados. Pero que al ya ver todo el panorama de este 2022. Queda como esos regresos que simplemente llegaron para cumplir fechas. Y se agradece amigos. Pero no creen que se están desperdiciando muchos regresos simplemente con fechas. Y no dándoles alguna historia de importancia. Como siempre, la mejor opinión siempre la tienen todos ustedes. De la misma forma amigos, ahora por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sería en el mes de abril cuando Místico. También conocido como Carístico. Se coronó como campeón universal de esta empresa. Y amigos, la noticia que dio de que hablar en todo el mes de abril. Sería de que la empresa Caos Lucha Libre presentaba a un nuevo personaje. Pero que de nuevo no tenía mucho. Ya que estaba inspirado en algo que ya habíamos visto en un pasado. Ya que se estaba presentando Dark Zorro. Una variante de este personaje. Y que lógicamente muchos compararon con el Gladiador. Que también conociéramos bajo el nombre de simplemente el Zorro. Y que tuviera gran participación bajo Lucha Libre AAA. Y actualmente se le viera muy activo en el ambiente independiente. Así que amigos, en este mes. Los clones por parte de Caos Lucha Libre. Daban de que hablar. Y muchos comentaban que debido a esto. Caos podría convertirse en la nueva AAA. Esto no por la calidad. Sino por la reutilización de personajes. Y desafortunadamente amigos. Como también comentamos en el mes de enero, febrero y marzo. En abril también hubieron elementos que ingresaron a la arena celestial. Ya que el Gladiador que conociéramos en este deporte. Bajo el nombre de Raciel. Integrante de los Cancerveros. Ya no sería parte de este plano existencial. De la misma forma ya no estaría entre nosotros Toro Bill Jr. Esto amigos después de tener una lucha en la arena Puebla. Y de esta forma amigos. El mes de abril queda escrito en el libro de historia de la Lucha Libre. Por lo tanto no olvides dejar en tus comentarios. Que suceso del mes de abril te impresionó más. Y de la misma forma. Que sucesos crees que deberíamos comentar. En el siguiente mes de mayo. Ya que recuerda que de esta forma podremos seguir hablando de. Lucha Libre y más lucha libre entre aficionados.